¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y me encuentro con Cara. ¿Cómo estás Carita? ¡Excelente! Y tenemos un especiado invital, que tu nombre es Héctor Fragoso. Nuestro querido especiado invital Héctor, que nos trajo a Lucille. Si ustedes son fan de esta serie maravillosa que se llama The Walking Dead, bueno pues sabrán que Lucille tiene muchas cabezas en su haber, muchísimas. Y bueno, tú compraste esto, ¿en dónde? ¿Y por qué Lucille? ¿Por qué te decidiste a comprar el VAT? Bueno, este lo compré aquí en la Mole Comic Con, a tres locales. Me hicieron un descuento porque costaba $1,200 y pues yo le ofrecí $1,000 regateando y me lo dio. Ahora, ¿por qué me gustó? Por lo grande, son 32 pulgadas. Me gusta por la sangre, la serie me encanta porque es muy sangrienta, tanto en cómic como en televisión. Y bueno, aparte de figuras de Walking Dead, tengo a este, el que tiene, el que se dedica a tirar con las flechas. ¡Daryl! Exactamente, el muñequito de Daryl. Y esta sería mi segunda cosa de Walking Dead. Que bueno, ahora lo importante de este asunto es que trajo esto para dejarlo en las manos de Cara, para abrirlo. O sea, y Cara es feliz. Muy feliz, muy feliz. Vamos a entregarle a Carita las herramientas oficiales de juegos, juguetes y coleccionables, unboxeadoras, eso es todo. Para que lo abran en conjunto y bueno, pues nos vayan platicando qué onda, porque está bien pesado el VAT, o sea, sí pesa bastante, no es un juguetito. Unos tres, dos kilos y medio, tres, ¿no? Entre dos y tres, sí. Exactamente. Entonces, bueno, la caja, antes de que empecemos, ustedes háganse para acá, para que ahorita la luz se acomoda, para verlo, no se preocupen. Pero les platico algo de esta caja en especial. Tiene como cuatro veces o sesenta el letrero que dice, esto no es un juguete. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente es pesado. Si tú le pegas a alguien con esto en la cabeza, seguramente lo vas a lastimar muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, pues ya están abriendo la caja. Yo me voy a hacer a un ladito para acá, para básicamente acercarles el micrófono, por si necesitan decir algo al mismo y que ustedes se enteren. Entonces, mira, ya están abriéndolo todo chueco. ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, ya se corta. Lo peor de todo. Ya lo rompió cara y todavía ni lo abre. Mira, aquí está y sí huele a sangre. Sí huele a sangre, es lo que podemos detectar. Está maravilloso. Háganlo por primera vez, el que quiera. Vas, carita, vas, vas, vas. Yo me lo voy a quedar, así que... Al fin, va en mi pared. Ah, pero fíjate, tenemos un truco aquí. Ah, tiene ligas. ¿Los vas a zafar? Sí, claro. Él, ah, qué chido, o sea, tú ábrelo. Es más, ¿quieres jugar béisbol con él? Vamos a jugar béisbol con él. Ya después lo cuelgo en mi pared. ¿Quieres ir corriendo por toda la bola con él? Ve por toda la bola con él. Está maravilloso. Si tiene uno más ahí, ey. Tiene ese, ahí está, ya salió. Cara ya es una mujer feliz. Ah, ¿qué se siente, carita? Oh, el poder. Sí, está como para descontarte uno o dos. Sí. Este juguete es una pieza muy, muy interesante. Esto es de McFarlane Toys, acá está arriba. No se alcanza mucho a ver, pero acá está McFarlane Toys. Es, híjole, está padrísimo. Dice, basado en la serie de televisión. Y está bien detallado, me gusta mucho el detalle que tiene. De hecho, sí, esto, no sé si se alcance a ver, es donde dice no es un juguete en tres idiomas. Si no me equivoco, francés, inglés y español. Para que vean que sí, sí es cierto que dice no es un juguete. Está bien rifado esto. A ver, te toca. Sí, no, pero yo sí le voy a pegar. A ver, agárame a este. A ver, a ver, ponte, ponte. Está maravilloso. O sea, de verdad te digo, un golpe con esto sí te descuadra. ¿Dónde lo vas a poner? Bueno, yo creo que tengo tres sobrinas, son menos de seis años y se portan mal. Pues creo que será un buen correctivo. No, no lo sé. Fíjate, a mí me gusta mucho el béisbol. Entonces, yo creo que me lo voy a llevar al estadio para tomar fotos con los jugadores y todo eso, ¿no? Estaría padre. No, la verdad no lo sé. A lo mejor igual traerlo en el carro por la defensa, algo ahí. Oye, ¿sabes? Estaría padre. Ustedes, a lo mejor la gente que es del Distrito Federal, sabe cómo es la gente aquí, cómo se estresa mucho. Pero estaría genial que trajeras esto ahí atrás y cuando se te cierre alguien te bajas así, vas a ver que corren. A menos que traigan una pistola. Por la ventana. Así, Lucía. Ándale. ¡Ey, muévete! ¿Quiero pasar? Es plástico porque si te fijas, yo ahorita lo rompo, ¿no? No, se dobla. O sea, esto está muy bien hecho pero obviamente no es alambre porque no puede ser un bat de verdad con alambre y pueden hacer esto. Esto es plástico y es de suave. No, no para nada. Pueden hacer esto y no se lastiman. O sea, lo que sí te lastimaría sería el golpe como tal, por lo mismo que es una pieza fuerte, dura. La lasaña con la que golpearías. Exactamente, como cara que ya se imaginó ahí en el carro diciéndole cosas al chofer. Oye, pues está increíble. Realmente no tiene gran cosa la caja porque es muy sencillo. Pero algo que me gustó mucho es que si tú quieres dejar esto nada más en exhibición completo, cierras la caja aquí y se ve todo sangrado en la parte de atrás y dejas ahí, ¿no? Exactamente, como le dicen que el background, ¿no? Justamente lo puedes dejar ahí. Fíjate, no lo había pensado de esa manera. En mi escritorio lo puedo colocar en mi oficina. ¿Sabes qué? Mándale a hacer unos soportes y con pintura roja hazle así a la pared y lo pones ahí. Estaría muy bien, estaría perfecto. Pero mira, qué buena idea, ¿no? Qué bueno. Le pones prohibido llegar tarde. Ah, llegar tarde. Si llega tarde, le toca tabla. Pero de esta tabla, así como los Simpsons, dale. Yo en la serie nunca había visto este detalle del punto negro. No sé si ustedes lo habían visto alguna vez. No, es que la verdad se pierde mucho, ¿eh? Pero mira, pues es que este detalle para mí es nuevo, pero mira, valió la pena. Y por mil pesos aquí en la Mola Comic Con, creo que sí, sí vale. Pues ahí está. Es el que tengo, pero en 12 pulgadas, sin... no, miento, miento, perdóname, es Rick. Rick es el Rick que tiene el brazo extendido o el brazo recortado. Este, Daryl, no, ese sí no lo tengo. El detalle de la figura de Glenn, miren nada más, hay cosa más hermosa. Se ve increíble. Aunque Daryl sigue siendo uno de mis personajes favoritos. ¿Cuál es tu personaje favorito de The Walking Dead? Ah, pues... A mí me, a mí, no, bueno, a mí me gustaba mucho el gobernador, fíjate. El gobernador por ser maldito. Y cuando se redime al final, cuando van a la casa esta donde están los... Por ser maldito. Bueno, y ahora, Negan, ¿no? Se llama, este, me gusta. No tengo uno así en específico, así que por los buenos, pues me quedaría con Rick. Pero... A la bola inteligencia de este Glenn. ¿Sabes? A mí Rick desde el principio como que dije, mmm... Este es un desgraciado. Y ya después vi que sí, efectivamente es un desgraciado. Y es uno de los buenos personajes por la parte psicológica que te maneja. O sea, tiene muchas broncas acá arriba. Es un reconocimiento que ha tenido como personaje en muchos aspectos. Cómo se ha destruido, cómo... Cuando está alucinando, spoiler alert. Por cierto, ya que lo dije. Eso es una de las cosas que me gusta mucho de la serie. Que sí difiere del cómic en algunas cosas, otras cosas son tal cual. Pero hablando específicamente de la serie, el actor, mis respetos. El actor que hace a Rick, mis respetos. Me he enamorado del personaje. Veanla. Pero no es mi favorito. No, 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 pero es un muy buen personaje. Y compren esto, que bueno, está maravilloso. Muchísimas gracias por dejar a cara jugar con él. No, hombre, a ustedes. Espero que les guste. Solo un detalle. Esta es una versión sin sangre. La que nosotros tenemos es la de sangre. Entonces hay dos versiones. Aquí no la he visto. Y muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ti por dejarnos abrirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dejarme abrirlo y hacerle así. Y sentirme poderosa. Bueno, Juan, amigos, pues quédense pendientes porque así como estuvo este, cualquiera de ustedes se puede acercar en estos días que vamos a estar aquí en la mole. Traer lo que compraron y dejar que cara juegue con él. Eso es maravilloso porque seguramente va a ser una niña muy feliz. Oh, sí. Y si tienen más armas que quieran que yo desenvuelva, voy a ser más feliz. Hoy ha sido el día de las armas para ti. Pónganse al pendiente de los videos y nos vemos en otro Juegos, Juguetes y Coleccionables. Chicos, adiós. Chau. Chau.